¡Ordinarios! Usted dice maratón de ordinario, entonces usted dice ¡Vea! Ustedes son más ordinarios que un puente dental de madera ¡Maratón de ordinarios! ¡Ay que vea que ustedes son más más ordinarios que comer sopa de guineo con bolis! ¡Maratón de ordinario! Maratón de ordinario 266-1221 Facebook Energía 97.9 Twitter, arroba Energía FM Online y Skype. Y nuestro Skype Energía Med donde también pueden llamar y opinar por acá ya nos escribe Cristian Alzate Botero ¿Qué dice Alzate Botero? Dice ¡Es más ordinario que invitar a la novia con el cheque del subsidio! ¡Maratón de ordinario! ¡Maratón de ordinario que pagar con la tarjeta de subsidio en un motel! ¡Maratón de ordinario! David Santa participa. ¿Y qué dice Santa? Escribe en el Facebook Energía 97.9 y dice ¡Vea! El Voki es más ordinario que masturbarse con una mano ortopédica. ¡Maratón de ordinario! ¡Ordinario! Dice más ordinario que masturbarse con la mano de un parcero. A través de nuestro Twitter arroba Energía FM Online, dame un número 3. Se le juegue. Número 3. El Gio Energía dice más ordinario que contar un chiste y que nadie lo entienda. Número 2. Más ordinario que contar un... ¡Ay! Ya lo repitió. Por acá tiene otro. Más ordinario que un cruce de un grillo con un tigre. O sea, un tigurillo. ¡Maratón de ordinario! Número 1. Más ordinario que un avión con parrilla y ayudante. ¡Maratón de ordinario! Maratón de ordinario. Otros tres que tiene Aleja Puerta. Número 3. Aleja Puerta dice... Es que en el Facebook Energía 97.1 dice Más ordinarios que motel con camarotes. Número 2. También dice más ordinarios que sicario en burro. Número 1. Y para este cambia un poquito la voz y dice... Más ordinario que un pesebre con puteadero. ¡Maratón de ordinario! El Gio Energía comenta a través de nuestro Twitter arroba energía FM online. ¿Qué dice Gio? Dice... Más ordinario que leche con sardina. ¡Maratón de ordinario! ¡Maratón de ordinario! Y más peligroso, me imagino. Lo voy a poner uno de derecho. Está borracho, escribe en el Facebook. ¿Qué dice? ¡Está borracho! Vea, más ordinarios que un paletero en un avión. ¡Maratón de ordinario! ¡Maratón de ordinario! Ya saben que tenemos Skype, Energía Med. Por ahí también pueden llamar totalmente Gratiniani. O si no, a través del 266 1221. Si está en el exterior, con el 4 de adelante. O sea, 4, 266 1221. Así es la película. María Bedoya participa en nuestra fanpage, Energía 97.9. ¿Qué dice María Bedoya? Dice, más ordinarios que un chicle de ajo. Y ella dice, ja, ja, ja. ¡Maratón de ordinario! Súmbelo, así como ellos, en el Facebook, Energía 97.9. En el Twitter, arroba energía FM online. A través de nuestro Skype, Energía Med o 266 1221. ¡A lo energía! ¿Año? ¿Con quién? Un señor. Un señor. ¿Cómo estás? Bien, cargado de energía. Un señor. ¡Maratón de ordinarios! Ustedes son más ordinarios que una niña que atenda en un call center. Y que sea con la visita en el curino. ¡Ay, qué honor! ¡Maratón de ordinarios! Mauricio Godoy comenta a través de nuestro Skype, Energía Med. Uy, ¿qué dice Godoy Cruz? Y Godoy desde Chile. ¿Qué dice? Dice, más ordinarios que Clinton vendiendo lotería. ¡Maratón de ordinarios! ¡Maratón de ordinarios! ¡Súmbelo! 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 ¡Facebook! ¡Energía 97.9. ¿Cómo lo hace? ¡Michael Valle! ¿Y qué dice Valle? ¡Más ordinarios que comer langosta con tajadas de maduro! ¡Maratón de ordinarios! El Gio Energía comenta a través de arrobaenergía.fm online. ¿Qué dice el monstruo? Dice, más ordinario que una monja vendiendo chance. ¡Maratón de ordinarios! Llámanos, 266-1221. ¡Alo Energía! ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién? Carolina. Carolina, ¿cómo estás? ¡Ay, bien, cargada de energía! Carolina, maratón de ordinarios. Ustedes son más ordinarios que gatear al papá. ¡Ay, no! ¡Maratón de ordinarios! Feliz Aviernes. La Hora del Regreso es mejor con... La Hora del Regreso es mejor con... La Hora del Regreso es mejor con... La Hora del Regreso es mejor con...